hoy compartimos el poema noche buena de amado nervo esperando que sea de su completo agrado y les sirva de reflexión en esta época navideña pastores y pastoras abierto está el edén no oís voces sonoras jesús nació en belén la luz del cielo baja el cristo nació ya y en un nido de paja cual pajarillo está el niño está friolento noble buey a ropa con tu aliento al niño rey los cantos y los vuelos invaden la extensión y están de fiesta cielos y tierra y corazón resuenan voces puras que cantan en tropel osana en las alturas al justo de israel pastores en bandada venid venid a ver la anunciada flor de david flor de david